Un esperado debate con presencia y participación de la comunidad tuvo a bien en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Jamundí a propósito del tema de educación en la localidad cuya problemática se siente mucho más en el sector rural. ¿Qué expone la ciudadanía sobre este particular? Estamos aquí para intervenir en la cuestión de lo que es alimentación, en lo que es transporte escolar y la infraestructura de la escuela de Poterito, el colegio de Poterito y de otros establecimientos de la localidad. No es justo que a nuestros muchachos no les den su refrigerio en la mañana, no les den refrigerio en el que están en la tarde sabiendo que tienen que caminar hasta 3, 4, 7 kilómetros de distancia para llegar al colegio. Un niño se desgasta más estudiando que uno que está trabajando físicamente en una labor. Está comprobado científicamente. Ahora bien, no es justo que un niño que viene de 4 o 7 kilómetros de camino a estudiar se siente en unos pupitres que son totalmente indeseables al ojo de cualquier persona. Las instituciones no están bien dotadas. Las instituciones son un desastre completo. Si vamos a ver el colegio Alfonso López, un manejo de Poterito, deja mucho que decir, deja mucho que entrever de muchas instituciones que hay. Nos sentamos a distribuir los rubros del Estado, nos sentamos a distribuir los dineros que entran a la alcaldía, pero verdaderamente se están distribuyendo bien, se está atendiendo verdaderamente bien la población infantil. Aún los mismos profesores, perdónenme la expresión vulgar, que están llevando del puerto, porque no tienen cómo enseñar justamente a un estudiante. La escuela de Poterito hace mucho tiempo destruyeron dos salones. El señor secretario de Educación, en una reunión pasada hace unos 15, 20 días atrás, nos dijo que estaban por empezar las labores en la escuela de Poterito, que se demoraban ocho días. Señores que me acompañan de Poterito, hace cuántos días han pasado y no han comenzado labores. Nos dijeron que estaban esperando que la alcaldesa saliente, la que había suplente, firmara el año pasado e hiciera el cierre para empezar labores en el colegio. Esta es la hora que en el colegio, Alfonso López, no se han empezado labores. Nos tocó venir a hacer un plantón aquí para que nos levantaran el techo que se cayó con el petabal. Si no venimos a hacer un plantón, no nos atienden. Señores honorables del Consejo, les pido un poco. ¿Por qué no dejan sus puestos por unos días y ocupan los lugares de los estudiantes y ustedes, que están bien sentados aquí en la sala, bajan 7 kilómetros a pie, sin desayuno y sin almuerzo? Y después nos dicen, ¿qué pasa en realidad? Los pueblos dicen que verdaderamente es justo que nuestros muchachos estén sufriendo esta situación. Pongámonos la mano en el corazón, señores honorables del Consejo. Y seamos justos y equitativos con lo que hay que ser justo. Claro está que las voces de los ediles también se dejaron escuchar, como el caso del honorable concejal Javier Abonía. ¿Quién elabora los presupuestos? Pues la misma administración nos trae el Consejo y nosotros aprobamos lo que la administración nos trae. ¿Por qué es que yo soy secretario? Que queda como en un vilo y con lo que decía ahora el señor Juan Carlos Mendoza, el joven muy acucioso, es como si los consejeros no hiciéramos nada, que estuviéramos casi que jugando aquí sentados, incluso nos han tratado, entre comillas, casi que de corruptos frente a la situación. Y no es así, no es así. Y la comunidad debe saberlo y no es así. Hay temas como el tema del ordenado público, pues el alcalde lo presentó al Consejo Municipal, que lo necesitaba. El presupuesto lo elaboran los secretarios de despacho, elaboran sus presupuestos y los traen aquí. Y si esa necesidad tan sentida se encontraba ahí, pues tenía que usted como secretario haber visto y leccionado esa situación para no tener este problema encima. Pero eso, oye, hay que resolver ese problema. Acaban de presentar un proyecto de acuerdo al propuesto. Lo acaban de presentar. Oye, tiene que tener el secretario sentarse con la hacienda y pedir el favor de que allí incorpore el tema de los CDD. Que ahí se incorpore, porque son los impuestos propios, ¿no? Porque ese problema hay que resolverlo. No podemos decir aquí es que el propuesto no existe, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo quedan nuestros niños? ¿Cómo quedan las personas frente a eso, secretario? ¿Usted ha sido consejero? Yo tengo diferencias con usted totales, totales del mundo y demás. Le pedí al alcance que lo saquen al campo. En realidad, a ocasiones, usted lo sabe. ¿Que reconozco cosas? Sí. ¿Ya ha trabajado bien? Sí. Pero tenemos que también, en este momento, hoy, secretario de infraestructura, secretario de educación, entrar a resolver este problema. No podemos ir hoy aquí, con un saludo a la bandera, a todo el mundo relajado, porque el presupuesto no hay proyecto. Obviamente que la juventud no podía desaprovechar el instante y ya preparan una masiva marcha para que el país conozca el inconformismo, el rechazo a políticas nada sanas. Tuve una reunión hace cuatro días, cinco días, con el secretario de educación y todos los líderes de los colegios públicos de Jamundí. Hemos llegado al punto de concepción de decir que no estamos de acuerdo con los manejos que se le dan a las instituciones educativas y los ligeros que llegan. Bueno, se decía, en esa reunión, el secretario manifestaba junto a la alcaldesa encargada, o no sé, que el ministerio era un poco inigriente en algunos asuntos, que no llegaba este año, muy claramente dijo que no va a haber refrigerios para las instituciones. Bueno, eso no se llama desayuno, sino alimentación complementaria, que fue lo que se manifestó. Nosotros le queremos decir aquí a la comunidad y a los concejales que hemos tomado una determinación que es un poquito drástica, diría yo. El 14 de marzo los estudiantes de Jamundí saldremos a marchar. El 15 cerraremos las instituciones educativas, hasta que haya una solución clara y concisa de qué solución se le puede dar a los problemas. No solamente nos podemos ir a los corregimientos. Aquí, en el centro urbano de Jamundí está muy claro, no hay aseadores, no hay vigilantes, los que hay los pagan las instituciones, los refrigerios pasan igual. La educación a veces es un poco, yo diría, me atrevo a decir que muy mala, porque algunos dan de corazón como maestros que realmente la meten con toda y hay otros que no. Eso hay que revisarlo como secretario de Educación. Y para finalizar, Galán, una frase muy chévere, se podrá acabar con el hombre pero no con las ideas. Y Jamundí y los jóvenes ya no somos idiotas, ya no somos pendejos, ya somos personas que piensan, somos personas que realmente queremos soluciones, aquí o en donde sea, pero de que la solución antes del 14 me gustaría, me encantaría que fuera, para que no nos vamos a esos extremos como una marcha, pero no va a ser una marcha cualquiera, va a ser una marcha, una marcha donde todos coloquen su grano de arena, porque la juventud y la educación de Jamundí no es la mejor. Y el concejal que plantea el debate, ¿qué dice? ¿Qué opina? En el canal YouTube FSC Región, el honorable cabildante Miguel Antonio Carvajal. En los años antepasados, de todos los años antepasados, ha habido una excepción grandísima en la zona rural de nuestros muchachos, una excepción del 20 y el 30% de los muchachos de la zona rural a los corregimientos. Pongámosle, aquí les voy a hablar, veré el placer a llegar al corregimiento a la mesén, a llegar a Villa Colombia, tiene 22 kilómetros, 22 kilómetros. San, La Plagua, Arenera, Minas, La Merced, La Cascada, 115 niños en la mañana y 63 niños en la tarde. Entonces, estos dos niños vamos a decir, sigan caminando, porque realmente no hay presupuesto, no hay nada. Los de Altobele, las pilas, los de Loma Larga, los de La Ventura, la Desperisa, cristales, y realmente, a mí me va a pasar un saludo porque, si la comunidad no sale a marcha, de hecho, no pasa nada. Si la comunidad no se da queja y no marcha, realmente es muy doloroso, que aquí nosotros como concejales, nos pasan los proyectos, piden facultades, facultades para puestos burocráticos, pero no se le ve la disponibilidad a los gobiernos de ayudarle al pueblo. También, secretario, tenemos instituciones, si usted lo sabe, el ALMA, no tienen restaurante escolar, están cocinando en el suelo, si quieren, les compacto, o sea, tienen un hueco, una olla de tierra y ahí no le cocinan el gallo, los alimentos de los niños. Tenemos la escuela de comuneros, no tiene barcos, los niños en invierno, en verano, tienen que irse al monte a dar de sus necesidades. Tenemos los niños del Campito, si usted lo sabe, secretario, usted me puede mentir, si es verdad, porque de los únicos secretarios, y lo he felicitado mucho por eso, los únicos secretarios que van al sitio, tampoco tienen baños adecuados. Sobre los ensenamientos de escuela, y ahí está también el secretario, infraestructura. Tenemos el encerramiento del vital inconcluso, lleva tres años. Tenemos el encerramiento de la despensa, con los créditos que hicieron en su momento, está inconcluso, no lo han arreglado. Tenemos la sede de Pedro de Añasco del Oso, donde soy yo, por Dios santo, y no sé cómo sacaron las firmas, y falsificaron las firmas, y tomaron las fotos del Correo de España, como si fuera la vereda de los Oso. Y pagaron las fotos y pagaron todo. Y lo más nostálgico, es que cuando yo digo esto, soy enemigo. Claro está, que para que exista un sano debate, tienen que estar todas las partes. El secretario de Educación de Jamundí, César Augusto Toro Marín, responde a la serie de cuestionamientos realizados. Aquí los anuales concejales y los alcaldes que han tenido el municipio, el secretario de Educación, toda la vida hemos tenido la discusión de la problemática del transporte y la alimentación. Desde el primer día de enero, los concejales están pendientes de estas circunstancias que son de beneficio para la comunidad. Mi nombre es César Toro, yo soy el secretario educador, yo soy un maestro y a mí también me duele que los niños no tengan comida, que no tengan transporte y siempre ha sido el debate de nosotros con el consejo municipal. ¿De dónde salen los recursos? Porque es que eso no cuesta un peso. La alimentación escolar para los 15 mil, para los 16 mil 500 costaría aproximadamente 3 mil millones de pesos y el transporte escolar aproximadamente entre 3 mil 500 y 2 mil millones de pesos. Y aquí no me falta en mi nada y con César que vaya todos los días a pelear por los derechos de estas comunidades en esos dos temas. Pero para el gobierno nacional y yo le he dicho a los compañeros yo soy capaz de sostenerse a la ministra y que sea. Para el gobierno nacional la alimentación escolar y el transporte no son políticas públicas y como no son políticas públicas no es obligación para ellos. Porque si hay alguien que ha hecho gestión y lo ha reconocido el consejo es quien está aquí parado. Nosotros tenemos aprobados un colegio de 12 mil 900 millones para el rodeo. ¿Por qué no ha arrancado? Está la plata y el contrato. ¿Por qué no ha arrancado? Porque un juez de la República decretó una medida contra el municipio de Ramón y que no se puede pedir ninguna licencia y sin deter está esperando la licencia porque ellos son de los que construyen en 6, 8 meses porque ya tienen el contrato ya tienen la plata no es gestión conseguir un megacolegio para la colegio no es gestión conseguir un plan placífico 5 mil 127 millones para arreglar las instituciones educativas no es gestión tener en ley 21 casi 20 mil millones aprobados. Entonces uno debe averiguar antes de decir que el plan no ha hecho ninguna gestión. Lo que pasa es que yo no soy de los que salgo a hacer espabiertos a la gente sino que uno trata de que las cosas se ven porque a uno le gusta eso. El tema de Potrerito están en un contrato que tristemente se lo ganó por licitación por la transparencia que siempre hablamos con la licitación se lo ganó una empresa que se llama Rubao y es española y esta gente nos dijo el año pasado usted hace la demolición y nosotros arrancamos demolimos el colegio de buena fe y a hoy hemos estado enredados cada vez que ellos dicen vamos a arrancar tú menos los árboles y uno trata de hacer las cosas entonces dicen vamos a arrancar en 15 días pues yo le paso eso a la comunidad porque es que esa empresa se ganó el contrato por licitación pública a hoy y eso es como una infidencia el ministerio el responsable eso es el ministerio de educación fin de ter nosotros le giramos 480 millones de cofinanciación y ellos ponen casi 4.700 millones uno lo hace por conseguir recursos y a hoy la razón del ministerio es que le ha dado como un alargue a la situación tratando de que la empresa cumpla antes de liquidar el contrato vengan inmersos en una demanda que puede durar 3, 4, 5 años entonces ellos dicen que es mejor llevarlo suave y ellos están ya y tengan la licencia de construcción ya quedaron que aproximadamente es la razón de ellos les mandamos todas las cartas que nos ha mandado la comunidad de Potrelito diciéndoles vean colabórenos que ustedes están incumpliendo pero el contrato es entre Ruba el ministerio de educación y Finleter nosotros solo cofinanciamos y hemos estado mandando cartas sobre el ingeniero hemos ido a mirar no hemos querido tumbar insisto María no la de Quimamayor por el temor de que también nos dejen el sol atirado al final de esta sesión la gente quedó totalmente inconforme en el ambiente flota la desazón la falta de credibilidad el desconsuelo pero también las ganas de hacerse sentir de la mejor manera guardando proporciones sin tragar entero ¡lo asesí! ¡lo asesí! ¡lo asesí! ¡lo asesí! sobe la muerte julio la muerte